Presentamos a continuación DBSK, cinco chicos de Corea, con ambiciones, sueños y esperanzas lograron cumplir el objetivo de llegar a ser uno de los grupos musicales más conocidos del mundo especializándose en pop, dance y R&B Don Ban Shin Ki consolidó poco a poco su éxito consiguiendo gran fama en tan solo pocos meses y llegando a ser los número uno en su país de origen debido a la originalidad y carisma que demuestran en todas sus presentaciones su popularidad fue tan grande que expandieron su éxito a otros países de Asia como China, Malasia, Taiwán y Japón donde incluso llegaron a traducir su nombre como Toho Shinki al igual que Don Ban Shin Ki, significa los dioses nacidos del este conocidos también como TVXQ los chicos de Don Ban Shin Ki han conseguido un éxito mundial rotundo logrando tener el club de fans más grande de toda la historia con más de 800 mil miembros Shia, Juno, Hiro, Max y Miki se han convertido prácticamente en héroes nacionales participando en películas, novelas y programas de televisión por lo que se descuenta que su fama continuará por muchos años más Super Junior también proviene de Corea del Sur y cuenta entre sus 13 integrantes con actores, DJs y estrellas de la canción quienes han logrado romper las barreras del idioma para conquistar a todo el continente asiático y expandir su fama a lugares tan lejanos como nuestro país Super Junior cuenta hasta hoy con 4 álbumes siendo el más reciente Bonamana cuyo single de presentación logró un millón de visitas en YouTube solo un día después de estrenado han participado en conciertos en vivo colaboraciones con otros artistas versiones en japonés de sus obras participaciones en las bandas sonoras de distintos dramas y las versiones repackaged de todas sus producciones anteriores trayendo la sorpresa de un track nuevo o algún extra que los fans no se pueden perder no contentos con el mundo musical Super Junior incursionó en el mundo del cine en el año 2007 con su comedia Attack of the Peanut Boy donde el miembro Rieowoc fue nominado como mejor actor de reparto por su actuación como vemos la fiebre pop no solo viene de Norteamérica, el Reino Unido o Australia y es que el gran continente asiático recién empieza a mostrar al resto del mundo sus occidentalizadas figuras capaces de generar los mismos niveles de histeria adolescente que los Jonas Brothers o el mismisimo Justin Bieber bueno todas estas bandas un poco se rigen bajo el formato de las Boy Bands chicos que cantan y bailan y parece que en nuestro país también hay un montón de fans que obviamente ahora gracias al internet, al youtube y todas esas cosas pueden ver y estar recontactualizadas con lo que pasa en el otro lado del mundo no me sorprenderá que en algún momento también algún empresario traiga alguna de estas bandas a nuestro país por que no asi que esto es porque ustedes nos pidieron ya sabes que tienes que entrar a nuestro Facebook y ahi compartimos todos los gustos de las peliculas, la musica y las cosas que a ti te gustan metete a nuestro Facebook y vas a pasarla super bien bueno, pausa comercial, esto es Sin Escape, no te vayas